¡Suscríbete! 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 Acabamos y cerramos con el trick que vamos en el club Otra vez lo digo y no se cuesta Racky, camba la verso y si representa Yo Gente, muchas gracias Gracias gente Viva la gente, viva ya Quiero que te quedes acá, va, quiero que te quedes acá Yo, yo, yo